Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 8 de junio 2023. Primera lectura. Tobías 6, versículo 10, en adelante. En aquellos días, cuando entraron a la provincia de Media y se acercaban a la ciudad de Egbataná, Rafael le dijo al joven Tobías, Tobías, hermano, él le contestó, ¿qué quieres? Rafael le dijo, es necesario que pasemos esta noche en casa de Rahuel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Egbataná, Tobías le dijo a Rafael, Azarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Rahuel, nuestro hermano. Rafael lo condujo a la casa de Rahuel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio, y lo saludaron. Él les contestó, mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos, y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces Tobías le dijo a Rafael, Azarías, hermano, dile a Rahuel que me dé la mano de mi hermana Sara. Rahuel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías, come y bebe y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, para casarse con mi hija Sara. Y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la he entregado a siete parientes nuestros y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe, y el Señor cuidará de ustedes. Tobías replicó, no comeré ni beberé, hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Rahuel le contestó, está bien, según la ley de Moisés, a ti se te debe dar. El cielo mismo lo ha decretado. Cásate pues con tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa, hijo, que el Señor del cielo los acompañe durante esta noche. Tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz. Rahuel mandó llamar a su hija Sara. Ella vino y tomándola de la mano se la entregó a Tobías diciéndole, recíbela pues, según lo prescrito en la ley de Moisés. A ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz. Entonces Rahuel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio, en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías. De acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés, la esposa de Rahuel trajo el papel y él escribió y firmó, y después se sentaron a cenar. Rahuel llamó a su esposa Edna y le dijo, hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara. Edna fue, preparó el hecho como su esposo, le había indicado y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo, hija mía, ten valor, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría, ten valor, y salió de la habitación. Al terminar la cena, Rahuel y Edna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron. Tobías se levantó y le dijo a Sara, levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo, bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, amén, amén, y se durmieron en paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, y sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Evangelio, Marcos 12, versículo 28 en adelante. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Queridos hermanos, estamos aquí, en este jueves, adorando a Jesús, glorificándole, exaltándole, porque en muchos lugares, hoy jueves, se celebra el cuerpo, el cuerpo es Christi, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Para allá en Estados Unidos, por eso vamos a escuchar otras lecturas. Lo celebran el domingo, el domingo, el domingo que es el día del Señor. Pero en muchos países de acá de Latinoamérica, pues es el jueves, el día que cae, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a escuchar las lecturas un poco diferentes, como lo que pasó también el jueves pasado. Pero, al mismo tiempo, pues, es, estamos glorificando, adorando a Jesús, ¿sí? Miramos, voy a mezclar un poquito de los dos, porque son tan importantes todas las lecturas, tanto en la primera lectura de Tobías, como, como se encontró con el ángel San Rafael, que hermosas historias que se nos graban, se nos quedan para siempre. ¿Cómo nos podemos encontrar con un ángel sin darnos nosotros cuenta? Bueno, entonces, miramos en el Evangelio, como, como, eh, le preguntaron a Jesús, ¿cuál era el primer mandamiento? Y el Señor les dijo, Jesús les dijo, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ninguno otro más importante que estos. Entonces, como estamos celebrando esta fiesta también del cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros estamos adorándole a Jesús. Porque ese es el primer mandamiento que nos dejó. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Voy a leer este, estos versos tan hermosos, esta secuencia de el Evangelio del día de hoy que se celebra aquí. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues séles el pan de vida que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce. Doce entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que instituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo maravillas de dejar a sus amigos el memorial de la vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un domna del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas profundas. Su sangre nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero el pan o el vino, Cristo, está todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es todo, y la parte, vivo está quien lo recibe. Miramos, pues, queridos hermanos, cómo se junta toda esta belleza con el evangelio del día de hoy. Cuando Jesús les dice a los que lo estaban interrogando, que quién era, cuál era el mandamiento más importante. Si nosotros amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a este Jesús, a este Dios, que se quedó para siempre con nosotros, no necesitamos nada más. No andemos buscando lo que no nos hace falta. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, ya lo tenemos todo, queridos hermanos, porque Él se encarga de darnos lo necesario. Él se encarga de darnos el pan para el camino. Una pequeña vivienda donde tú puedas vivir. Nos puede poner a esos ángeles que nos ayuden, que ni siquiera nosotros conocemos, para que nos custodien, para que nos lleven seguros, para que vayamos a ese camino donde tenemos que ir, a ese viaje. Como dice en esta primera lectura tan hermosa, como les mencionaba, que un ángel, Él mandó al ángel Rafael para que sanara a su papá y después para que lo conduciera a conseguir a su esposa y los bendijo y por medio del ángel les quitó aquella maldición que tenía Raquel. Por eso vemos tantos milagros, tantas maravillas en Dios, que Él siempre está al cuidado de nosotros. Y aún más, celebrando esta fiesta maravillosa de su cuerpo y de su sangre, que se quedó para siempre con nosotros. Que hoy sea un día precioso, que hoy sea un día hermoso donde tú y yo sintamos la presencia de Dios. Que nos demos cuenta de la grandeza que tenemos y que a veces la tenemos tan olvidada, que no confiamos realmente en que Jesús está en ese pedazo de pan, en ese vino consagrado por el sacerdote. Celebremos pues, con gusto y con alegría, todo esto que Jesús nos manda. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que cada día nos acerquemos más a Él. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, como el discípulo amado Juan, quiero estar junto a tu pecho, quiero estar cerca de ti y no apartarme de ti. Quiero escuchar los latidos de tu corazón y saber lo que me dices. Saber que me amas y que te amo. Quiero estar junto a ti, a tu lado para siempre. Quiero sentirme por ti, escogido, elegido. Llamado. Quiero sentirme, Señor, que soy tu hijo, tu hija. Quiero estar siempre, Señor, a tu lado, Señor, para saber cuál es tu voluntad en mi vida. Quiero estar junto a tu pecho. Quiero estar muy cerca de ti. Quiero estar, como el discípulo amado, escuchando tu corazón. Quiero sentirme por ti, escogido por ti, escogido por ti, escogido por ti. Quiero escuchar, quiero escuchar, sin palabras, lo que tu corazón me quiera decir. Disípulo amado. Disípulo amado, Jesús, yo quiero ser. Junto a tu pecho, quiero permanecer. Disípulo amado, Jesús, yo quiero ser. Háblame. Y sin palabras, háblame. Que nuestros corazones hablen de amor. Que nuestras miradas lo digan todo. Al acercarme, Jesús, y en ti descansar, allí abrázame. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz, Señor. Quiero descansar en ti. Abrázame, Señor. Quiero ser tu discípulo amado. Quiero escuchar tu corazón. Háblame, Señor. Aunque sea sin palabras. Porque los que están enamorados se hablan con palabras y también sin palabras. Con tan solo mirarse el uno al otro, los corazones se comunican. Así me quiero comunicar contigo, Jesús, como un enamorado de ti, de mi Dios, de mi Salvador, que dio su vida por mí. quiero apegarme como el discípulo amado y abrazarte y no dejarte ir. porque contigo. Porque contigo es donde quiero estar. discípulo, 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 cual, yo quiero estar, donde tantas veces estuviste tú, discípulo amado Jesús, yo quiero ser, junto a tu pecho, quiero permanecer, discípulo amado Jesús, yo quiero ser, y sin palabras, háblame, que nuestros corazones, hablen de amor, que nuestras miradas, lo digan todo, al acercarme Jesús, y en ti descansar, allí abrázame, tú eres mi paz, gracias Señor, gracias por ser mi maestro, y yo quiero ser, tu discípulo, amén. Amén.